¿Qué es lo que van preparando el equipo? Paso a presentar a Ricard Pie, que es doctor arquitecto, catedrático de mérito de urbanística y organización del territorio de la Universidad Politécnica de Metaluña. Ha sido premio de la UPC en calidad de docencia en la de 2000. Fue director de la Escuela de Arquitectura de Málaga. Fue director del Departamento del Urbanismo en Barcelona. Fue cofundador, creo recordar también, de la Escuela de Arquitectura de Granada. No, Málaga, si de ahí director también, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Luego director del Instituto Hábitat de Turismo. Es que lo estoy haciendo de memoria, les digo porque Ricard me ha mandado, en vez de su currículum, el currículum de los cuatro que firman la ponencia que se presenta. Claro, entonces yo tengo que hacer, como que somos amigos, ya hace muchísimos años, pues no me contento con leer dos líneas. Y entonces estoy improvisado. Pero espero además que los errores me los perdone. Bueno, nos decía que es director del Instituto Hábitat de Turismo del Territorio, que es una organización conjunta entre la Universidad Molotínica de Cataluña y la de Málaga. Ha sido premio a Cataluña de Urbanismo en 2003 y 2011 y premio a investigación de la 11 Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo también en 2011. Aparte de eso, su trayectoria es de sobra conocida entre los especialistas por todo lo que ha desarrollado en el tema del urbanismo y concretamente también en el tema del turismo, donde junto con su primera mujer fallecida, Rosa Barba, casi que inauguraron el estudio del fenómeno turístico en nuestro país y produciendo un buen número de publicaciones y libros interesantísimos, de cómo se interpretaba el espacio del turismo desde los inicios hasta recientemente. Y de hecho sigue trabajando y dirigiendo tesis en ese sentido, pero también recordar, con lo cual sigue siendo, a pesar de los pesares, un libro abierto, más que un libro, una enciclopedia abierta. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Ahora diré que Enrico Porfirio es urbanista y arquitecto por la Universidad del Estudio de Ferraria y Calia, que Cintia Pérez, también urbanista y arquitecta, es miembro del Instituto Hábitat, Turismo y Territorio, y que por fin José María Vilanova, que es además compañero de estudios de Enric Arpie, pues es a su vez doctor urbanista, doctor arquitecto y urbanista, director de plan sectorial de la vivienda de Cataluña en 2011, fue premio nacional de urbanismo en 1982, premio de Cataluña de urbanismo en 2013 y 2011, y al igual que Ricardo, premio de investigación de la novena onceava de la española de la vivienda de urbanismo en 2011. Pues, muchas gracias. No sé si me he olvidado algo, pero no. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Yo, por el caso, que me inviten a Canarias, es siempre un lujo, por lo tanto, en ese sentido, agradecer a las instituciones que habéis montado este encuentro, y a las personas de Vicente y de Flora, básicamente, porque lo dice la rectoría, recitado como institución, ¿no? Aunque no tenga mucho tiempo, me gustaría hacer dos anotaciones en este aspecto. Yo soy un converso, mal entendido bien, yo soy un converso. A ver, yo cuando estudiaba arquitectura, descubro que todos los años son los 60 o 80, soy un poco mayor. Recuerdo que, en el antifranquismo, considerábamos cuál podía ser el papel de la arquitectura en la democracia que hubiese después. En ese sentido, yo recuerdo que era, para todos nosotros, el eslabón débil de la cadena económica del capitalismo. Chupéter, una lectura muy inmediata. Pensábamos que, al día siguiente de la crisis aquella que tenía que venir económica, al día siguiente había desaparecido el turismo, y nos quedaba un volumen de edificación en la costa que teníamos que haber discutido para el que nos tenía que servir. Como ustedes saben mejor que yo, sobre todo los expertos en el turismo que hay en esta sala, hubo la crisis del petróleo del 70 y pico, se hundió todo menos el turismo. Se hundieron las grandes empresas que habían constituido la base económica de la revolución industrial y del capitalismo que reinó, digamos, en los 30 gloriosos, como dicen los franceses. Por tanto, no estábamos ante una cadena, un eslabón débil de la cadena, sino ante un fenómeno que ya había conquistado el territorio. Y es de parte de aquí que, en aquel momento, habíamos cerrado la carrera Rosa Barba y yo mismo, y nos encargaron la organización de un plan general. La organización urbanística de una zona turística, la zona turística más significativa de Cataluña, la playa Plachedar, no sé, por tanto, en el centro de la Costa Brava, nos tuvieron una organización porque éramos los que éramos más urbanistas. Habíamos hecho, como estudiantes de arquitectura, habíamos entrado a trabajar en un magnífico despacho de urbanismo, dirigido por Juan Antonio Solán, para los viejos del lugar, se sabe quién es también el personaje, y aprendimos muchísimo. Por lo cual, cuando hicimos nuestra primera ejercicio particular de urbanismo, nos encargaron, hagamos un concurso, teníamos el mérito de durante los simples estudiantes de haber trabajado en ese tema, nos encargaron la reordenación de Plachedar. Nos vestimos de supermanes, nos había hundido, íbamos a salvar el mundo. Al cada un tiempo, al cabo de un magnífico, al primer al cabo de democrático y social, nos llamamos de ustedes, eran unos crios impresentables, ustedes deben saber muchísimo de urbanismo, pero de turismo, ¿saben? ¡Ya! O sea, nos colocó, digamos, en la crisis que un profesor universitario no puede admitir. Y acá en un momento ya éramos los dos profesores universitarios, y desde la redacción del plan de Plague de Aro, que me parece que es magnífica, como se lo digo ahora desde la muchísima distancia, aprendimos dos cosas. Por un lado, que había una cosa muy rara, un intangible, que había sido, en buena parte, en muchos índices, el motor del turismo, que era un paisaje, que era algo que nadie citaba. Nadie citaba. Y después, que el turismo tenía otras reglas, que no es verdad, no funcionaba como un organismo normal. Por tanto, en ese sentido, sí que teníamos que aprender algo. Y entonces, como todo el profesor universitario, como decía antes, dedicamos toda nuestra vida universitaria en ir investigando sobre esto y no tenía comprensión. Hasta el final, en el país de los tuertos, en el país de los ciegos, el tuerto es la rey. Por tanto, nos convertimos en expertos en turismo desde la reflexión del arquitecto, de las casas que veo. O sea, viste, usted no me pregunten sobre temas, y usted sabe mucho más, sobre modelo y estas cosas, sino que me pregunten de cuál es el efecto arquitectónico, el resultado arquitectónico de esta. Y además, hicimos otra cosa más. Cuanto más tarde, se me invitó a inaugurar la escuela, a fundar la escuela de arquitectura en Málaga, yo la defendí, mejor dicho, les dije que no, que no fundase otra escuela, que había muchas escuelas, estoy hablando del año 2005, les dije que me parecía que era una pérdida de tiempo, fundada otra escuela, que lo máximo que podía ser es una buena academia de arquitectura. Y esto era muy poco, salvo, hice una excepción. Si en la escuela encontrase un hincho, un tema de reflexión que fuese bastante único en el mundial, y demostrase una calidad que no tiene nadie. Que además, no fuese discutible que le tocaba a la escuela hacer esta investigación. Era muy sencillo, estábamos hablando de hacer una escuela de arquitectura en Málaga, Málaga es la capital de la costa del sol, mayor laboratorio imposible, que no se haya escribido, perdón, me digo que para quedar bien con ustedes. En cualquier caso, Gustavo, estábamos hablando de una experiencia, salimos, por lo tanto, de este primer plan, por un lado Rosa, después convertida en la fundadora del paisaje, de Caribe, el español, por lo tanto, con un premio nacional de los instrumentos en su nombre, con el primer máster de paisaje que está dentro de España, con la directora y fundadora de la primera bien a la Internacional de Paisaje que se hace en España, por lo tanto, con mucha obra propia, yo de acompañante y con el caso de compañero, que me tocó la parte dura del turismo, intentando encontrar las detalles de esta actividad que nos deja en el suelo muchísima porquería. Así estamos de acuerdo. Por lo tanto, desde esta concepción y de esta posición un tanto apesodumbrada, digamos, de lo turismo que se ha visto en estos términos, empezamos cuando me encargué de la dirección de la Escuela de Arquitectura de Málaga, porque la rectora me había dicho que sí, que me gustaría dinero para investigar muy mucho el turismo del Bosque del Sol y fue así. Por lo tanto, lo que hice fue ¿y por qué no nos tiramos las cosas que ha hecho el bien del turismo? Repito, ¿por qué en lugar de ver y llorar los desastres empezamos al revés? Y después ya nos quedaremos, no para esconder las maldades o las truterías, sino para descubrir y descubrir muchísimas cosas. Por ejemplo, les voy a dar dos, tres pistas de arquitectura. La invención del hotel panorámico, para decir una cosa de arquitectura. El hotel ferroviario, el hotel moderno, no, no, pues ahora hay historias que también no importan, digamos, no nos interesa, el hotel es un episodio moderno que, como podemos suponer, está atado directamente con la movilidad. Cuando aparece el hotel, ¿qué aparece el hotel? El hotel ferroviario, el hotel urbano. Había bandas de otros hoteles y otras piezas que podían ser más o menos parecidas y que enseñaran algo, digamos, a la arquitectura posterior. Pero el hotel ferroviario urbano era un hotel como una casa, como la casa de pisos, de apartamentos, por lo tanto, una pieza envuelta en un patio interior propio, no de manzana, en la que la fachada no era importante, era no tan importante como para el que alquilaba la estación en un hotel, sino que era una fachada para avisar que había un hotel al lado de la arquitectación. Es, hasta finales, hasta en Médica, la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que no hay una reflexión que no hacen los arquitectos, sino que hacen los médicos, que dicen, hay nuevas técnicas de salud, de curación, y una de ellas es muy importante y es la del sol. Por tanto, me he despistado por favor, y por tanto, lo que necesitamos es que las habitaciones sean dobles, que hay una habitación en el interior y otra en terraza para tapar el sol. Y es así, como aparecen en los grandes balnearios europeos, básicamente, en la alta montaña, aparecen el hotel panorámico o el hotel sanitario, o el hotel, poncalde ustedes el nombre que quieran, lo que quiero explicar claramente es cómo en una reflexión médica aparece una arquitectura. Solo faltó que alguien, en un argumento visto, que no fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, descubriese que aquel hotel que está en alta montaña, sin lugar del sol, del mar, aparece como una pieza única y novedosa, en la que realmente ofrece a la población un cambio, un cambio de posición que es muy importante. Por tanto, primero descubrimiento. Descubrimos después también que la arqueología no se inventó de cualquier manera, se inventó de la parte del turismo. Y así, varios atributos que acabaron con mejorar nuestro ambiente de autoestima, como la Escuela de Arditectura, como la Escuela de Arditectura, que al momento y como investigadores que hicimos, investigamos más palomas, investigamos la Costa Azul, investigamos el planeta de Rossellón, investigamos también la Cerdeña, lo de Berluscon, que nos parecía muy interesante. Por tanto, desde este punto de vista, mi posición, y lo explico, es por tanto de un arquitecto que se ha encontrado en el turismo y que ha intentado entender. Y a partir de aquí, desde esta reflexión, hace la unión en la otra. Cuando mis queridos amigos Flora y Vicente me llamaron para no participar, para que pudiese contarles el tema, pregunté si había alguna referencia fija, dijeron que no, tú mismo. Entonces, coquín, en primer lugar, una referencia a los eslogans o a los modelos que el turismo ha elaborado, los investidores de turismo han desarrollado para ver hasta qué punto podríamos aplicarlo a nuestra, a esta propiedad también de las idas canarias. Supongo que todos estuvimos de acuerdo que el modelo más repetidor, el que se ha formalizado con más solidez y que todos hemos utilizado hasta lo que no somos el turismo, es el modelo, la curva de Graus de Patroner. Esta curva de Graus es la que todos hemos explicado como un producto turístico en relación al nombre de turistas, pues va creciendo en posiciones priorizadas, en que edificios después de su vida acelerada hasta que llegara a la parte superior en la que ya madura lo suficiente el producto, tiene dos caminos, o caerse, y decaer digamos económicamente, o si hay un nuevo un poco económico o una nueva idea o un nuevo proyecto, un nuevo tractivo, resaltar y volver a adelantarse. Este modelo, hasta el mismo autor es alguna publicación que hizo posteriormente a su presentación en los años 80, el mismo se ponía trabas críticas, pero yo hice esto un poco con un disimulo de alguien que ha escrito, que ha inventado digamos un eslogan muy rico y muy interesante, esperado que él tenía de la mercantotecnia y que por tanto su proposición era reflexiva y muy localizada. Pero es cierto que después casi todos nosotros algún día hemos explicado a algún promotor o algún ayuntamiento cuando le estaban explicando temas de planeamiento de la curva de Badra que os dicen que si no somos que estamos en este punto si no somos capacidades de empujón vamos a decaer y por tanto vamos a malbaratar digamos las ventajas del turismo. Pero el modelo de Badra que puedo entender es un modelo que tiene un problema que es demasiado econométrico entonces no hemos dejado demasiado de mercado es un poco en la que a menudo la gente que sois del turismo ya le ha parado la gente que sois del turismo hacéis cuando habláis del turismo porque habláis más de mercado que de turismo a veces y esto no creo que sea bueno es un poco al revés que nos pasa a nosotros también según que a veces cuando hablamos de arquitectura hablamos más de encargos y de promotores que no de arquitectura y por tanto desde este punto de vista me parece que es lógico que el modelo de Badra que es magnífico para explicar muchas cosas no sea un modelo que los que venimos de otro campo que no es el campo de la mercadotecnia nos gustaría y a mí y a mí el que me gusta más y el que hemos estado trabajando desde aquí el equipo de cuatro que estamos firmando la comunicación es el que Turner además publican en el 75 el libro que se llama La gorda dorada no sé si lo has leído un magnífico La periferia del placer decir que el turismo de masas desde la periferia del placer es algo tan inclusivo tan capaz de representar todo aquello que imaginamos que me parece que explica muy bien esta operación y que cuando alguien de las islas tonalas me llama para participar puede decir igual podríamos analizar el fenómeno canario a partir de esta idea de tan potente proponer la periferia del placer la periferia del placer por parte de los autores no es una proposición peligerante todo lo que son son peligerantes en una larga exposición sobre lo que está pasando en los años 70 ya y al final del último cuarto de este ciclo pasado ya está pasando en el mundo son dos antropólogos americanos y por tanto con un conocimiento casi mucho mejor digamos del Caribe que no de lo que nos desplazamos en los militerráneos era una era una proposición de la de tratar y hacer una comunicación sobre este tema que les parecía que podía darnos pistas al respecto al respecto de lo que podría pasar y hasta que punto estamos en unas islas o en una en el borde final de la periferia del placer por ejemplo tenemos como un militerráneo y aquí nos parecía y la comunicación va por estos recorridos que podía estar bien entender como un concepto que emerge en el año 75 acompaña otro al mismo tiempo a su lado el del 75 también de la periferia urbana los que hacemos urbanismo sabemos que cuando hablamos de periferia urbana es un invento para nombrar lo que está fuera de la ciudad al final del siglo pasado al final del siglo pasado ante el fracaso del planeamiento y la importancia del proyecto antes de este punto de vista lo que yo les propongo en la comunicación que he hecho y que no es el eje central de esta explicación y a ver si tiempo o tiempo para hacer las dos es comparar estas dos concepciones intersecar de cada una de las cuales la manera que se entiende o desde el urbanismo o desde el turismo y ver si podemos alcanar alguna conclusión sobre dos vectores que durante estos días y seguro que se habrá que es la identidad entidad y por lo tanto desde el punto de vista como referente y como motor de esta cosa que es una tan mal como la periferia del placer no hablan de sexo pero a veces a veces sí y por lo tanto no desprecian el análisis digamos de un aspecto totalitario pero que en cualquier caso en un antecedente digo estoy por hecho que responde a más bien a una una manera un tanto libidinosa digamos de entender que es el placer cosa que yo creo que podríamos entender muchas de las cosas casi menos esta y en ese sentido esta era la comunicación que nos volvíamos presentar y por esto la formamos enviamos el decente y dijeron te tienes que hablar de parte de las islas y aquí digo tenemos que hacer un cambio de tipo no sé si los otros conferenciantes han tenido la misma pertencia pero bueno la amistad es la amistad y por tanto que le vas a mirar y por tanto desde este punto de vista hacer el giro sobre las islas era muy complicado ustedes imaginan que es ir a la isla de referencia del turismo sostenible como de Lanzarote tener un público que es de expertos meterse en historias generales sin más es caer en la pero caer en una trampa por tanto pensamos que igual está bien otra cosa tener un paso atrás y tener una mirada más credoespótica más abierta en la que intentar explicar o entender o poner en duda algunas traslaciones que estamos haciendo yo creo de una forma equivocada o equívoca o equívoca mejor equivocada y en ese sentido que yo no sé si ustedes no sé si ustedes o son un poco más mayores fueron al cine en el año 93 de una película de Forqué que se llamaba lo voy a leer porque nunca me sabe correctamente la explicación la frase es ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? yo creo que esto lo recordarán es una película con bastante éxito yo propongo ¿por qué no hacemos un pequeño giro en esta en esta filmación decimos ¿por qué le llaman sostenibilidad cuando quieren decir obsolescencia? he dicho bien he dicho lo que quiero decir no sé si está bien lo que quiero decir le llaman ¿por qué le llaman sostenibilidad cuando quieren decir obsolescencia? ¿y por qué lo dicen sostenibilidad? lo digo en esos términos porque sí que tengo la sensación de que en ese de a mudar y que se evolucionan con los problemas de avanzar y resolverlos o no a veces tengo la sensación de que hay cosas que se superan es una frase muy filosófica no que se resuelvan sino que se superan ¿qué pasó con la obsolescencia? se superan ¿pero se ha resuelto un problema? no, no esto es lo de historial por lo tanto desde esa reflexión que se ha nacido con el entretenimiento esta pequeña explicación es desde esta conciencia digamos de que nos podemos olvidar de lo que discutíamos hace dos días puesto esto yo tengo una historia con estas islas de haber estado en otros debates en los cuales hablábamos de productos maduros yo recuerdo las últimas grandes discusiones fueron de la suelecencia de los de la oferta de los destinos maduros y que digamos nadie va a ver eso si se termina un poco raro se vea un estilioso que se vea más que el otro por tanto desde este punto de vista cuando hablamos de 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 socialidad que comparto y que además en esta sala en esta sala en esta isla es una referencia es el primer gran documento de socialidad que se hace dentro de los mundos se hacen en la zarota si no recuerdo mal está firmada y por tanto sería un disparate decir que uno niega el otro lo que me preocupa es hasta que punto hemos sido capaces de incorporar los mismos contenidos en este caso arrastrarnos y cantarles de nombre o si estamos ante algún olvido que tendríamos que recuperar por tanto mi propuesta es muy sencilla es decir yo creo que teníamos que recuperar tres extremos que me parecen fundamental en ese sentido yo creo que el turismo los exige lo primero es el buen trato al atractivo al sexo si es el sexo hablamos del sexo pero si hablamos como hablamos de otras cosas como puede ser pues el paisaje el paisajismo San Marric etcétera etcétera yo creo que tenemos que preocuparnos si realmente hemos estado capaces y lo estamos conservando cuidando adecuadamente en segundo lugar lo es el alojamiento como arquitectos estamos espantados los últimos vientos a mí me ha tocado desde este hotel una habitación que da hacia la ciudad perdonen y este mundo está equivocando por tanto en ese sentido la segunda apropiación que me parecía muy interesante y la tercera de la que nunca oí oír a la perdón que me parece que sería un tema que solamente la persona que ha hecho la charla de género ha citado en parte que es el BAC la espalda el turismo ha dejado una enorme espalda un espalpón digamos en el sentido que voy a entender cargado de déficit la crisis de las Islas Baleares hace dos veranos y este último verano de trabajadores que no han podido dormir de aquel que dormía el Fort Venture en Ibiza en el coche etc es todo un paisaje toda una realidad que no se puede deslegar del turismo por tanto ahora ahora es algo es un momento en que no solamente pasa esto sino que se ha llamado otra cosa y es lo que he citado por unos ponentes que antes ha pasado por esta mesa que es la necesidad de resolver el problema el conflicto de aparición de viviendas turísticas y el derecho a la vivienda por tanto en ese sentido de recomendación es muy sencilla es sostenibilidad y otra realidad me gustan algo los franceses esto es una manición personal pero ahí que al mismo tiempo recuperación de estos problemas o ese sentimiento de obsolescencia esta constatación es de que necesito las respuestas básicamente de estos tres rectores muchas gracias aplausos 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 aplausos